... ...nuestro paseo por Palencia y provincia nos ha traído en esta ocasión... ...hasta Espinosa de Cerrato. Esta es una localidad enclavada en pleno cerrato palentino... ...y donde se vive sobre todo de las actividades propias de esta zona... ...durante tantos años, la ganadería y la agricultura. Aquí se conserva, a pesar de que quede menos gente en el pueblo... ...tanto su iglesia, con orígenes medievales, como su ermita... ...o algo tan tradicional del cerrato como son estas bodegas... ...hoy es protagonista Espinosa de Cerrato. Muy buenos días, Rodrigo. Encantados de estar en Espinosa, encantados de llegar y dar a conocer... ...otro de los pueblos que nos quedaba por dar a conocer a nuestros espectadores... ...en este caso, en pleno corazón del cerrato palentino... ...aunque la frontera con el resto del cerrato, vamos a decir... ...con las provincias vecinas. Exactamente, estamos casi más metidos en burros en Palencia, la verdad, sí... ...pues nada, como que nosotros decimos el último pueblo de Palencia, somos ya. ¿Qué tiene hoy día Espinosa de Cerrato? Vamos a dar unos datos, censo, ¿cuánta gente viviendo? Unos de unos 140, somos más o menos censados. ¿Viviendo de continuo? Pues otro día les contamos y nos ha llegado 90, viviendo de continuo... ...90, 91, por ahí anda la cosa. Siempre pasa esto, curioso, que hay más vecinos censados que vecinos viviendo de continuo. Sí, exactamente, y además estamos en enero, que es de las peores épocas, es cuando menos gente hay en el pueblo. Eso luego en abril o así, más o menos sube un poco más la gente y tal, y se mantiene hasta octubre, así. No me digas, seguro que en Semana Santa y en verano es cuando más sube la población. Sí, sí, bastante, bastante. Sobre todo Semana Santa, que son cuatro días, ahí es cuando este pueblo se llena bastante. Es un pueblo que tiene muchos hijos fuera y era un pueblo que era muy grande antes, solo que ahora se ha quedado muy chiquito. Tenemos tres fiestas en este pueblo, en San Martín, que es noviembre, en Sauco, que es mayo, mayo o junio, depende de la Semana Santa. Y luego las de verano, que es la que hacemos por la gente ausente, más o menos, y ahí es cuando bastante más gente se junta. Y a pesar de que quizás en verano es cuando más actividad hay, el resto del año en invierno sigue viviendo gente, sigue habiendo movimiento, porque al final la gente tiene que hacer sus compras diarias y demás. Sus compras diarias, tenemos nuestro trabajo aquí y más o menos mantenemos. Somos cuatro, pero bueno, bien. Sí, sin discreción, el alcalde, ¿en qué trabaja? El agricultor, sí. Trabajo, me lo dejó mi padre y aquí estoy. Claro, es lo que más hemos visto según llegamos al pueblo, agricultura y ganadería. Agricultura y ganadería, sí, porque ya ves que aquí fábricas y eso no tenemos ninguna. Tenemos, pues eso, el panadero, una tienda nueva que van a abrir y eso. Van a abrir tienda, eso sí que es curioso, eso sí que no lo encontramos en todos los pueblos. Lo más habitual es todo lo contrario, que se cierre. En este caso se va a abrir una nueva tienda. Sí, 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 sí. Es difícil encontrarlo, pero sí, se va a abrir una. Un vecino del pueblo que ha decidido... Vecino del pueblo. Porque habría sido quizás más curioso todavía que fuese alguien que viniese. No, 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 es vecino del pueblo, vecino del pueblo. Y pues es una gente impulsora. Sí, sí, sí. Claro, con idea de dar servicio y sobre todo poder quedarse en el pueblo también. Ya vive en el pueblo, sí, pero sobre todo dar servicio. Hablando de servicio, cuando se dice dar servicio es hacer un favor a la gente. Así que eso, bien, bien, muy contento estamos. Bueno, bien está, no es para menos, porque simplemente el hecho de que haya algo nuevo ya es una muy buena señal. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el pueblo para que la gente lo vaya conociendo y vemos lo más destacado, sobre todo quizás a sus vecinos. Exactamente, y es un pueblo muy bonito, ya veréis, no es porque sea el mío, pero es un pueblo muy bonito. Pues vamos a comprobarlo y que lo vean los espectadores. Vamos para allá. Buenos días. Andamos buscando vecinos de Espinosa. Usted está aquí. Sí, aquí estoy vivo, aquí todo el año. Todo el año, es decir, es de las que resisten, porque es verdad que ahora en invierno se ve menos gente, obviamente, pero también se notan más las inclemencias. Sí, pero bueno, teniendo una casa bien arregladita, se vive igual que una capital. Claro, eso le iba a preguntar. Diferencias del pueblo y la ciudad, porque siempre se habla de que la vida en el pueblo es dura, nos faltan servicios, ¿es cierto? Pues aquí sales y te conoces con todo el mundo y hablas, cambias a la ciudad y nada, tú sola. O sea, para encontrarte a una persona que... para hablar con ella, en cambio aquí hay confianza y eso. Fianza, se conocen de toda la vida y se cuentan, cada día se ponen al día, ¿no?, de lo que ocurre. Exactamente, somos como una gran familia. Una gran familia, pero que no obstante ha cambiado mucho, no es si la familia en general o el pueblo en particular, porque si me dice que llevo viviendo aquí toda la vida desde que usted era chica... Cambiar en qué... El pueblo, en que hay menos gente, quizás está más arreglado. Soy de las que nací aquí también, o sea que estoy toda la vida aquí. También he vivido fuera, pero a mí me gustó el pueblo y aquí me instalé. Ha decidido quedarse, por lo menos iba a decir, en verano puede volver a ver a los que se fueron en su momento y regresan aunque sean unos días. Y así, da mucha alegría y a mí me gusta que el pueblo tenga gente y esté animado y... sí, sí, sí. Es lo mejor de Espinosa, para la gente que nos está viendo. Y más le sigues conociendo y te sigues saludando con ellos y da gusto y bien, bien. A mí me gusta que venga. Que le preguntaba, ¿qué es lo mejor de Espinosa, de su pueblo? Pues te podría decir que todo. Sí, tanto el paisaje, a mí me gusta ir por los alrededores, huertas, plantidos, caminos que tendrían que estar mejor arreglados para que la gente mayor se dieran sus paseos, con la vegetación que se tiene. Hay parajes bonitos, los entornos, los cotarros, los páramos, muy bien. Porque tiene buenos paseos. No se aburren aquí en Espinosa, por mucho que se diga que los pueblos faltan. Sí, te vas a aburrir, no te aburres. La gente que estamos, si quieren, salen, juegan a sus cartas, hacen actividades. Si te quieres, no te aburres. Y en casa no tienes por qué aburrirte, hay que tener iniciativas y estar activa. Y lo que me dice, se pueden detener en casa, pero fuera también hacen por juntarse los vecinos, ya sea en el bar, en el club. Sí, sí, sí. Cuando hemos tenido el teleclub muy cerrado, ha sido muy triste. En cambio, es un bien social. Para salir, toman el café, se entera de lo que ha pasado y todo muy bien. O sea, sí, 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 sí. Estaba pensando que otro punto de encuentro puede ser la tienda, que es donde van a hacer la comprilla del día. Pues sí, 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 se ha echado muchísimo de menos. Porque ahí ibas y te enterabas de las noticias, que si algo le ha pasado a fulanita o menganita. O, por ejemplo, oyes tocar las campanas. Bueno, los que tienen whatsapp enseguida se enteran. Pero bueno, y ya te enteras al momento quién ha fallecido, qué ha pasado fuera. Era, o sea, otra cosa como lo del centro social. O sea, el teleclub. Pues la tienda es igual, como un sitio de encuentro. Es una pena un pueblo sin tienda. Hay que apoyarlo. Todo que sea abrir cosas y actividades en el pueblo, todo es mejorar. Y a ver si se anima a alguien más. No sé. Ojalá. Lo que pasa es que esto es complicado, ¿no? O es de alguien de aquí o que se vengan. Igual es difícil. Sí, porque eso... Hoy la mujer y el hombre quieren trabajar y muchos agricultores tienen que vivir fuera solamente por motivos de que las mujeres trabajan. Y por eso, pero si no, podrían vivir perfectamente en Espinosa hace rato. Porque es su caso, que aquí vive tan feliz. Pues sí, sí, sí. Sí, así. Vamos a decir que no la quiero detener mucho. No sea que se le vaya y cierre ni se quede sin poder hacer la compra en la tienda. No detenemos más. Muchas gracias por hablar con nosotros y que pase buen día. Venga, gracias igualmente y a ver. Venimos a una de las tiendas que hay en Espinosa. Salen como son, como nos pasa a nosotros también. ¿Usted es vecina de aquí, de Espinosa? Sí, hijo, sí. Aquí nacida y aquí... ¿Criada? Sí, la novena de diez. La novena de diez. Una familia amplia. ¿Y todos siguen aquí en Espinosa o algunos marcharon? Pues ya no. Ya no somos más que una hermana que está en una residencia. Tiene Alzheimer. Y yo. ¿Y usted qué queda? La resistencia aquí en Espinosa. Sí, yo aquí... Claro, vemos que viene a hacer la compra. ¿Qué se lleva si no es indiscreción? ¿Cuál es la compra diaria? Pan y alguna vez magdalenas y alguna vez cosas de estas, sí. Huevos. De todo, de todo. Aquí muy bien. ¿Se vive bien en Espinosa, aunque nos dicen que en invierno es un poco durillo? Nada, nada, nada. Cada uno se está en su casa y se pasan los días volando. Pues sí, es así, claro. ¿Sobre todo estarán tranquilos? Muy tranquilos, sí. Va uno de paseo o va... Yo voy a hacer dos días gimnasia. Y bien, estoy contenta, sí. ¿Esto es calidad de vida para los que nos ven de la ciudad? Pues quizás sí, quizás sí. Quizás sí. Lo que pasa es que, no sé, los pueblos están muy abandonados. No quiere estar nadie en los pueblos, no sé por qué. ¿Algo falta para que se quiera quedar la gente? ¿El qué? A saber. No lo sabemos ya. Aquí no falta nada. No falta nada. Hay de todo y bien. Todo lo que necesita. Y si no, se lo traen, porque nos estaban diciendo que hay que aprovechar porque vemos que viene con un buen surtido de pan, pero no es el único lugar que recorre. Sí, que recorro otros dos pueblos más. Y dice Royola, que está aquí a tres kilómetros, y Torre Padre también. Claro, y tiene que ser un poco con cuenta gotas los vecinos, ¿no? A lo largo de la mañana en distintos ratos. Sí, sí, sí. Poquita gente ahora. Ya se han acostumbrado a que venga a un cierto horario y aprovechan en ese momento. Son ahora aquí, en Espinosa, y luego voy por los pueblos ventambulante. ¿Se nota que van, al menos los pueblos, o que falta gente? Sí, hombre. En verano esto se cuatriplica. Ahora, pues no te digo más. Que salgas a la calle y lo que ves, nada. Claro, es que es más durillo el invierno, hay que reconocerlo, pero también es verdad que es porque en verano quizá lo que hacen es volver de vacaciones o ir al pueblo de vacaciones todos los que se fueron en su día. Sí, vienen la gente de vacaciones, principalmente en agosto. Y bueno, luego hay gente que hace sus huertecillas, sus cosillas en el pueblo y tal, que cuando hace buen tiempo y días más largos y demás, pues bueno, apetece siempre hacer alguna cosilla por aquí. La gente que está jubilada, a partir de julio o así, sí que suele venir. Entiendo que es vecino de pueblo también, no de ciudad. Soy de Santa María del Campo. Y ha decidido quedarse en el pueblo, ¿por algo será? Bueno, pues es un negocio familiar y pues ya sabes, estas herencias que nos dejan. Pero bueno, por lo menos hay que ver los aspectos positivos de esa vida en el pueblo, aunque sea yendo de uno a otro, ¿no? Para ganarse la vida. Sí, hombre. Bueno, la gente que conoces, más cercanía, más tranquilidad. Bueno, sí, hay otra calidad de vida. Y si echamos algo en falta, iba a decir, nos vamos a la ciudad en un momento y ya está. Sí, sí, lo tenemos todo ahora con los coches, los vehículos y tal. Pero vamos, que prácticamente tenemos de todo en los pueblos. Hay gente que dice que no, pero es mentira. Eso es mentira. Porque que no lo utilicen como excusa para que nos entendamos el ir, ¿no? Porque es verdad que lo de España vacía, bueno, pues es posible que haya necesidades, pero no falta de nada realmente. Falta trabajo en los pueblos. Eso es lo que falta. Necesidades, yo creo que estamos todos cubiertos de todo. Lo que falta es trabajo. El trabajo es otro cantar. ¿O lo tiene, como es su caso, por encierro? Estoy aquí porque tengo trabajo. Y si no, pues estaría en otro lado. Es que es así. El trabajo es lo que mueve. Claro, de eso antes seguro que no faltaba, iba a decir, ni en Espinosa ni en la zona. Que antes habría mucho más trabajo. Porque por lo menos el campo necesitaba más mano de obra, la ganadería igual, ¿no? Exactamente, exactamente, claro. Se hacía de otra manera. Eso sí que se habrá notado, que la gente se habrá ido también por eso. Bueno, no lo sé. No se sabe ya ni por qué se van ni por qué no se quieren quedar. Es así la vida y la vida cambia mucho, sí. Ha cambiado mucho. Lo bueno es que regresan en verano, como contaba él, ¿no? Y se llena de vida el pueblo. En verano, claro. Da gusto, da gusto ver a gente. Sí, sí. Estamos hablando de lo bien que se vive en el pueblo, la tranquilidad, la calidad de vida en general, aunque tengamos que recorrer unas cuantas cuestas, como tiene Espinosa. Cuestas y bajadas también. O sea, hay que ver lo bueno también. Eso es. Habrá algunas veces que nos cueste más y otras menos, para compensar. Exacto. Pero es verdad que en estos municipios siempre hay carencias, hay necesidades, hay cosas que faltan. Y cada vez más, cada vez faltan más. Mira, por ejemplo, hemos estado hace una semana, domingo y lunes de la otra semana, hemos estado sin luz. O sea, dos días sin luz en un pueblo de estos porque no te va nada, no te va ni calefacción, no te va nada. Es muy triste. Y últimamente la sociedad dependemos totalmente de la luz. Y más si te pasan estas cosas, más cosas te hacen. Claro, porque además, esta es una zona, lo hemos comentado, es un pueblo más bien frío, porque está muy elevado, ¿no? Sí, estamos cerca de los 900 metros. O sea, que aquí cuando dicen que hace frío, aquí sí que hace frío. Aquí es donde más se nota. Nos comentaba también que los accesos podrían mejorar, que dentro del aislamiento que tienen, ¿no?, al estar así en el valle, se suma el de las comunicaciones. Sí, porque autobús de línea hacia Palencia no tenemos y hacia Burgos tenemos tres días nada más. O sea que estamos bastante faltos de eso, bastante. Y ya si uno quiere venir con su coche, ¿se encuentra algún tramo de carretera regulero? Bueno, vosotros mismos lo habéis visto viendo de Palencia, que está la carretera bastante mal, peor. Y si no se arregla, pues va a ir a peor. A lo mejor no va a ir. Es decir, la necesidad que más me duele a mí, que nos hemos enterado que no nos ven, que la 8 no la ven, no la pueden ver. Luego tenemos el problema ese, que nos gastamos un dinero bastante importante con ayudas en ponerlo, y ahora mismo no lo vemos. Y estamos detrás de ello, y a ver si se puede solucionar, pero no va a costar. Bueno, esperemos que cuando se emita este reportaje lo puedan ver. Pero bueno, si no, ya saben que tienen alternativa a través de Internet. Pero bueno, para eso lo primero hay que acabar el reportaje. Así que vamos a seguir con el recorrido para que la gente se haga una idea fideligna de lo que es y de lo que pueden ver y encontrarse cuando vengan a Espinosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Felicilla se ha ofrecido amablemente a mostrarnos la iglesia de Espinosa, una iglesia que tiene orígenes medievales y que tiene alguna joyita, vamos a ver, en su conjunto puede ser bonita, pero por dentro también tiene algún secreto que conviene y merece la pena explicar. Pues para nosotros es una joya, porque mira qué retablo tenemos, bueno ahí tenemos ya te he dicho al... Un beato, ¿no? A un vecino del pueblo que se ha beatificado. Sí, y bueno, si veis las bóvedas, antes esto estaba pintado de cal, como todas las iglesias, pero aquí entre los jubilados, el cura y cuatro y unos cuantos del pueblo la estuvieron picando y ha quedado mucho más bonita. Se nota, merece la pena el esfuerzo que hicieron. Sí, hicieron mucho esfuerzo, mucho. Y ojo, que no es el único trabajo que han hecho de recuperación o restauración, que nos hablaban antes de que un vecino del pueblo, a sus 90 años, ya hizo un pequeño retablo para precisamente subsanar alguna deficiencia. Para la Inmaculada, y en el retablo también ha puesto a las imágenes, las ha hecho para que estén más altas, para que estén todas a la misma medida. Bueno, aquí se trabaja. Se esfuerzan, ¿no? Los vecinos, por intentar mantener la iglesia, incluso su patrimonio, entre el que podemos incluir la pila bautismal, que por ahí han pasado todo hijo del pueblo. Sí, sí, la pila además gusta mucho a todos los que vienen. Y nos ha llamado la atención que hay un nacimiento, muy curioso, porque ya ha pasado el periodo navideño, pero es un nacimiento que nos decían que no prepara precisamente un vecino de aquí del pueblo. No, 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 no. Nos lo preparan unos belenistas que vienen de Madrid. Están jubilados y vienen a... Y se lo agradecemos desde aquí, si es que lo ven, les agradecemos muchísimo el esfuerzo que hacen para... Y la pena es que somos muy pocos los que les vemos, porque somos poquísimos en el pueblo. Pero lo disfrutan. Sí, mucho, porque nos gusta. Nos encanta. Me comentaba antes que llegó a irse a Madrid, pero llegó un momento en el que hubo que decidir y apostó por el pueblo. Sí, 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 claro. Aposté por el pueblo. No me gustaba mucho Madrid, con todo lo que... Era joven, tenía 16 años, tenía ya aquí un poco de... Al marido le tenía ya un poco recogido y como él tenía que intentar hacer su vida, pues ya me vine para acá y eso es. Decidieron hacer la vida en el pueblo y ese mismo camino, más o menos, lo recorrieron después sus hijos, al menos uno de ellos. No, no, los dos, los dos. Los dos son... Y están a gusto también aquí en su pueblo. Ambos se fueron a Madrid y acabaron volviendo. ¿Quién, mis hijos? No, 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 no. Mis hijos han estudiado en Valladolid. El uno hizo económicas y el otro del COU, porque ya quería hacer como su hermano, entonces se pusieron... Se establecieron aquí y aquí están y están felices con el trabajo, están a gusto. ¿Y viviendo de agricultura y ganadería? Sí. Antes tenía la agricultura mi marido y mi hermano. Y ahora lo han cogido entre los dos también. Y sobre todo la ganadería apostando por una granja de cerdos, de estas modernas y que les permiten quedarse en el pueblo, trabajar con los cerdos, pero hacerlo de una forma más automatizada, tener un poco más de tiempo, vivir más tranquilo. Sí, 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 sí. Tienen las cosas ya con ordenadores y bueno, ya sabes, más moderna. Y qué bien, porque así les podemos tener cerca, ¿no? No como otros casos que conocerán muchos de aquí del pueblo que se han tenido que ir fuera. Sí, 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 no, estos están aquí. Bueno, vienen a comer a mi casa todos los días, eso es importante. Hombre, es que mejor que en casa de la mamá no se come en ningún sitio. Y luego se van con sus mujeres, con sus familias. Pero feliz por lo menos de tenerles aquí, aunque le puedan dar un poco de guerra, pero... No me la dan, no me la dan. Son muy buenos comensales, no me la dan. Claro, o sea, al final no se arrepiente de esa decisión de haberse vuelto a Espinosa y quedarse aquí. No, 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 nunca, nunca. Hemos estado muy a gusto en el pueblo. Y ahora ya nos tendremos que marchar porque los años se nos echan encima. Nos tendremos que marchar porque esto ya lo veis como va, va como un rasero. Pero bueno. Esperemos que pueda seguir disfrutando mucho del pueblo. Muchas gracias por habernos abierto las puertas de la Iglesia Felicilla y por contarnos su historia. Venga, vale, gracias. A ti. Nos comentaba Rodrigo que la casa del cura, que está anexa a la Iglesia, se recuperó en su momento para sobre todo aprovecharla a los vecinos del pueblo que tuviese vida. Exactamente, se reformó. O sea, antes estaba, pues, la verdad, cuando estaba mal. Y nada, a base de subvenciones y conmortaciones de ayuntamiento y ayudas de otras entidades, pues se reformó. Y es una cosa que ahora la utilizamos, la utiliza más o menos todo el pueblo. Para, pues, por ejemplo, esto lo tenemos como biblioteca. Aquí atrás tiene un cuarto el cura por si alguna se tiene que quedar a dormir. Luego tenemos salas para proyecciones, otro para televisiones. Abajo tenemos un cuarto, un cuarto bastante grande, que es donde vienen las mujeres mayores a jugar por las noches. Vienen a jugar las cartas y ahí pasa su rato. También tenemos a Vasco, tenemos una peluquera que viene cada 15 días y una peluquera ambulante, se puede decir, y también lo hace allá abajo. Es un centro social, al fin y al cabo. Sí, al cabo es un centro social, sí. O sea, nos dio el obispado una concesión y la vamos a aprovechar, la estamos aprovechando. Y vamos, es un local que está todo el rato en funcionamiento. Que ya sonó por una o por otra, siempre está funcionando el local. Ahora que parece que el cura no puede estar de continuo en el pueblo, porque el párroco de Espinosa seguro que hace recorrido por más sitios. Pues yo te iba a decir que son tres pueblos, lleva tres pueblos, que es Espinosa, Antigüedad y Cobos. Que vamos, que hay curas que, por los de Alarao, que llevan siete o ocho pueblos tranquilamente. Claro, pues viendo que ya no puede estar de continuo el cura aquí en la casa, dice, bueno, pues para que no se caiga, para que no se deteriore, dice, bueno, pues la hacemos y que la aprovechen en el pueblo, por lo menos. Y hablando claro, se la arreglamos y se la arreglamos bien, o sea, hablando claro, ganamos ellos y nosotros, ganamos y hemos ganado todos. Pues no es mal plan, que salga todo el mundo ganando ya está bien. En pocas ocasiones se puede decir que salga todo el mundo ganando, pues esto sí, es algo que es la cosa. Así que eso. Bueno, pues vamos a seguir haciendo recorrido por el pueblo y conociendo más rincones de Espinosa. Sí, 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 todavía quedan muchos. Estamos viendo de fondo el pueblo Espinosa, nos hemos venido, yo voy a decir, a los entornos, a la zona deportiva. Exacto, la zona deportiva, zona deportiva de ocio y de todo, porque aquí hay de todo. Tenemos también un salón ahí para festejar fiestas o algún bautizo, comuniones o bodas, que, bueno, para usarlo y para todo otro. Tenemos un salón, ahí tenemos el depósito de las herbicidas, el almacén de ayuntamiento y la Peña de los Jóvenes, cosa muy importante también. Está claro que en verano esta tiene que ser una zona más utilizada. Sí, sí, más utilizadas. Casi donde más vida se ve. Bueno, eso y en el bar, ahí donde más vida se ve, sí, sí, sí. Y eso, y sobre todo en las fiestas, en la semana de fiestas de agosto, la que hemos hablado antes, pues se utiliza bastante esto. Ya hay campeonatos, ponemos hinchabres y todo, música, comidas y todo, está muy bien. Se lo hemos utilizado bastante. Me ha hecho gracia que dice La Peña, ¿no?, el local para los jóvenes, como si el alcalde fuese un pureta. Que no es precisamente, yo le pondría entre los más jóvenes de la provincia. Pues me dijeron en esta candidatura, no, en esta, a los cuatro años anteriores, de los, no sé si fue el más joven o de los más joven de Palencia. De Palencia no de Castellón. ¿Y por qué le dio? ¿Por meterse en política? Por, aunque es verdad que la política no es lo mismo en un pueblo como Espinosa que en Madrid. Pero bueno, ¿por qué le dio por dar el salto? A mí la política es una cosa que no me gusta para nada. Pero bueno, aquí en el pueblo alguien tiene que tirar de él. Y si no tiramos jóvenes, ¿quién va a tirar de él? Pues eso, pues no me metí. Sí. ¿Y dentro de lo que cabe juventud en el pueblo? ¿Por lo menos no hay, la media de edad no es tan elevada como en otros? Exactamente. La media, bueno, a ver, los jóvenes en los pueblos ya cada vez, o sea, se llama más o menos de 45 para abajo y se llama jóvenes. O sea, empezando por ahí. Y bueno, en el pueblo hay bastante más jóvenes que en otros lados, que en los pueblos de alrededor. Por lo menos lo notarán, seguro que en esas visitas que se hacen para cuando son las fiestas del pueblo al lado, o cuando vienen los otros y lo comentan. Sí, bueno, hablando de los que estamos a diario. Luego en los fines de semana ya es otra cosa. Porque los fines de semana sí que suele acudir bastante gente a los pueblos. Bueno, bastante gente. Depende de pocas. Por ejemplo, ahora en enero, febrero, marzo. No, pues no viene gente. Pero los demás fines, los demás meses sí que suele venir bastante gente. Una pena que no hayamos podido ver a más gente hoy, pero bueno, no cejamos en el intento. Vamos a seguir intentándolo, a seguir haciendo recorrido. Está la gente en casa que hace bastante frío. Esto es un pueblo que hace mucho frío aquí. Estamos muy altos y hace mucho frío. Y se nota, lo estamos notando. Pero bueno, creo que luego vamos a coger calor. Vamos a seguir con el recorrido y por lo menos que sigan viendo los vecinos de Espinosa. Exacto. No podía faltar la visita a la ermita, que casi todos los pueblos de Palencia tienen su ermita dedicada al patrón, o a la virgen, en este caso a la virgen de Saúco. Exacto. Sí, sí. Nada, esto es la tradición más grande, es que en las fiestas de mayo o de junio, depende de la Semana Santa, se baja bailando desde la iglesia hasta aquí. Se baja bailando acompañando a las virgenes hasta aquí. Aquí se coge y se suben hasta arriba, otra vez bailando. Y se dice de pronto, pero hay que ver el pueblo que es todo lleno de subidas y bajadas. Si voy a decir, no es un paseo precisamente, o sea, hay realmente un buen paseo, hay una buena distancia, no sé, vamos a decir un kilómetro más o menos, puede haber, yo que calculo bastante mal, pero bueno, pero sobre todo es el desnivel lo que lo hace más duro. Exactamente, exactamente. Vamos, cuando llegan arriba tienen unas sudadas mujeres de pánico. Claro, y poco utilización más, por eso poco más se puede usar la ermita, poco más aprovecha. Sí, poco más la… bueno, en esas mismas fiestas, el domingo, que es la misa, se hace aquí, se hace también aquí. Si se hace bueno, si sacan los bancos aquí fuera, lo hacemos fuera, y si hay que hacerlo, y si se hace malo, pues se hace dentro. Si se hace malo como hoy, que nos pilla lloviendo además, pues se mete dentro la gente y ya está. Exactamente, no es una ermita muy grande, pero es una ermita muy bonita, la verdad. Tiene el cementerio al lado y eso sí. Bueno, pues vamos a hacer lo que se haría en estos casos, que es buscar resguardo de la lluvia para así librarnos un poco y seguimos haciendo recorrido. Exacto. ¡Gracias! Estamos viendo, Rodrigo, que Espinosa, como toda buena localidad del Cerrato, tiene su pequeño barrio de bodegas, pero que no es pequeño tampoco, precisamente. El pequeño no tiene nada. Ya estáis viendo que empieza así y da toda la vuelta. No sé, la cantidad de bodegas que hay, no lo sé. Sé que en algún lado está descrito, pero no sé la cantidad de bodegas que habrá. ¿Se usan, se aprovechan hoy día todavía? Pues se aprovechan la que se aprovechan. No se aprovechan mucho, la verdad. Hay muchas que están medio derrumbando, tal. Hay algunas que sí han hecho merenderos, pero no se aprovechan todas. Es una pena, la verdad. Claro, son cosas que se van perdiendo. Hablábamos antes, por ejemplo, también de que la agricultura y la ganadería son las actividades que más peso han tenido prácticamente en todo el medio rural toda la vida. Hoy día todavía sigue siendo la que tiene más tirón aquí porque es la que más gente permite quedarse en el pueblo porque tiene trabajo aquí. Sí, sí, sí. Aquí lo que más se lleva es la agricultura y la ganadería se lleva. Ya ves que lo demás, pues como os he dicho antes, no hay muchas empresas o prácticamente ninguna, tal. Y a eso, pues no hay más cosas que tirar. Es que queda lo más auténtico de los pueblos, ¿no? Pero hay que mantenerlo, ¿no? Y hablamos después de la ganadería, de la agricultura, de las bodegas. Pues tiene que haber gente para que lo mantenga. Exacto. Que es el gran problema. Al fin y al cabo es el gran problema, que no hay gente y no hay gente para mantenerlo. Si esto, por ejemplo, si Espinoza tendría la misma gente que tenía antes, pues esto no estaría así. Estarían cuidadas, tendrían su vino y otra cosa sería. Porque nos decía que ha llegado a haber hasta mil personas viviendo aquí. Sí, sí. En el, no sé si hay algún registro del 1920 o así, hay un registro de mil y algo personas ha habido aquí. Pues es un pueblo que es muy grande, tiene la mitad de las casas, más de la mitad, medio derruidas, pues lo grande que ha sido. Una pena, ahora queda una décima parte, pero iba a decir que damos los mejores, ¿no? Como se suele decir. Sí, 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 sin duda. Vamos. Y encima son capaces de atraer a algún visitante nuevo, porque me comentaba que hoy día el bar de Espinoza lo está llevando gente que no es de aquí. Sí, sí, una pareja bastante joven, con una niña pequeña y no es de aquí, son de Valladolid. O sea, ellos han aventurado venirse aquí y están contentos. Ahora vamos a verles. Es decir, así conocemos su experiencia y que nos cuenten por qué decidieron venir hasta aquí. Exacto, eso. A ver si nos pone algo calentito también para... Que lo vamos a agradecer. Vamos, sobre todo por eso. Vamos para allá. Y en el bar encontramos pues algunos vecinos de Espinoza, por lo menos gente vinculada al pueblo, como es su caso, porque me estaba diciendo que nacido, pero no de los que vive todo el año. No. ¿Viene de visita de vez en cuando? Con frecuencia, con frecuencia. Mi madre tiene casa aquí y entonces vengo a desconectar, porque precisamente se murió mi hermano hace cuatro días y me voy. Y aquí está totalmente aislado, eso es, desconecta, recupera, porque aquí lo que hay sobre todo es tranquilidad y calidad de vida, nos dicen. Este pueblo es tan bueno que se cura hasta la matanza. Pues también nos tendremos que venir a conocer un día la matanza, porque nos estaban comentando, venir en otra época que haya más gente, porque ahora en invierno se nota que hay menos virilla. Muy poca, ahora muy poco. Se nota el frío y sobre todo que la gente al final se tuvo que ir del pueblo a buscarse las habichuelas fuera. Exactamente. En su caso fue de los que le tocó marcharse. Sí, 45 años, más, más de 45, casi 50 años llevo fuera. ¿A qué destino? Guadalajara. O sea, una buena distancia. Y ahora ya procura lo que comentaba, cualquier excusa, cualquier ocasión, venirse para acá. Al pueblo. Y está a gusto, no sé si tanto como cuando era chico, pero... Igual. Igual o mejor. Pero le cuesta un poco llegar, me decía antes. Hasta el pueblo, porque me comentaba, dice, ¿y está la carretera últimamente? No vengo por esa carretera, por la P141 creo que es. No vengo por esa, vengo por la de Aranda. ¿Está mejor? Algo mejor. Algo mejor, pero han pintado las líneas de las orillas, no sé para qué, no sé para qué. En lugar de quitar la hierba que se vea en la carretera, han pintado las líneas. ¿Y ha cambiado mucho el pueblo en este tiempo que ha vivido más fuera que por aquí? Mucho. Mucho ha cambiado. Pues éramos, de mi quinta éramos 14 varones, otras 14 hembras. Y ahora ya no ves niños casi. Muy pocos. Sale, nace uno cada 6, 8 años o 10, depende. Y vemos que viene por aquí, imagino, la mujer, que se viene también encantada al pueblo, a Espinosa. Pues sí, porque, bueno, no está mal, está bien, y luego que a mi marido le gusta mucho, y por él alguna vez a lo mejor no me apetece, pero por él lo hago. ¿Se hace el esfuerzo? Porque no es de aquí, usted no tiene vínculo con el pueblo. No, yo de aquí no soy, o sea, soy de Extremadura. Nos comentaba que se había ido a trabajar a Guadalajara. Claro, claro. Entonces, pero a él le gusta mucho, y bueno, le pusieron un marcapasos, que sí, está un poquillo más delicado a lo mejor, y aquí está muy tranquilo. La tranquilidad para eso viene muy bien, y sobre todo el estar feliz y a gusto. ¿Y usted qué tal lo lleva? No, no lo llevo más porque tengo yo las amistades aquí, todas las mujeres, yo con ellas he hecho la partida todos los días. Entonces, luego por la mañana estás en casa, luego te vas al huerto. Hombre, el invierno es un poco más... Pero la partida la tenemos igual, en invierno que verano. Al final la tratan igual que una más del pueblo aquí. Uy, a mí sí, me tratan igual, igual. Me llaman para los eventos, o sea, si hay una comida, me llaman. O sea, que soy una más. En el bar esperábamos encontrar, como no era de otra manera, vecinos de Espinosa, además en su caso que es el teniente alcalde, ¿no? Sí, es. Y no perdona la visita al bar porque al final es el punto de encuentro. Claro, el que hay. Y en un tiempo que hemos estado sin él, pues lo hemos sentido mucho. Ahora ya que está, pues hay que aprovecharlo. ¿Cuánto tiempo han tenido que estar sin el bar funcionando? Se han sido tres semanas al fin, ¿eh? Pero les ha dolido, ¿eh? Porque todo el mundo lo ha comentado. Lo que pasa es que hemos tenido que ir poniendo mejores ventajas, mejores condiciones para poder arrendar el local. Claro, ya ha venido ya gente, ya empieza a funcionar otra vez, y esto es ese punto de encuentro que era. ¿Qué hacen aquí a lo largo del día? ¿Cómo discurre su día a día en Espinosa? El punto más fundamental es el café. O sea, aquí es el café. Es los agricultores, somos todos agricultores, pues es el... Cuando hay que hablar algo de grano, de simientes y todo eso, pues a la hora del café. Esa costumbre hay de... Al vino y eso por la tarde ya menos, ya es... Pero el café sí, el café y el día que llueve, pues esto es el sitio, porque no... ¿Dónde vas a ir? Claro, y básicamente ese puede ser su día a día. ¿Cuánto tiempo le puede llevar el trabajo en el campo? Pues... Depende de época, se imagino, ¿no? Claro, sí. Aquí todo es cosas puntuales. Llega la cosecha y es fundamental. O sea, tiene que ser a tope. Luego hay temporadas que no. Llega en la primavera, pues no... Cuando se acaba de asombrar el girasol, pues hasta que se empieza a cosechar en... Allá por San Juan, pues era una temporada muy... Que se dedica a la gente, pues a los huertos. Si se habréis visto los huertos, que tenemos, casi todos tenemos huertos, aparte de la agricultura, que es de lo que vivimos, claro. ¿Qué tiene el huerto? Porque con el esfuerzo que lleva y todo el mundo parece que quiere tener uno y sobre todo tenerle... Bueno, iba a decir de postal. No, pues sobre todo por comer cosas... Quiero saber dónde vienen. ¿Se nota? Se nota, sí. Y además, ahí en eso no se usa mucho el abono. No se echa el abono que se echan las tierras y eso. O sea, más... Más ecológico, más... O sea, que es recomendable... Es recomendable para la gente que si puede y tiene ocasiones, se saquéis un huequillo para el tuerto. Sí, sí. Para el huerto. Sí, sí, sí. En un pueblo, vamos, el huerto es... A mí por lo menos se me pasan las horas que no me entero. Y querría más horas para el huerto. Y ha cambiado mucho el pueblo, Espinosa, desde los tiempos en los que el trabajo en el campo lo tenían que hacer muchas manos a hoy día que es todo con maquinaria. Sí, bueno, yo llevo 34 años en la agricultura, bueno, el cambio ha sido terrible. O sea, yo cuando vine al pueblo, porque se murió mi padre joven, y me quedé con las tierras, de entonces tractores pequeños, muchas horas en el campo, a cómo ha cambiado la maquinaria, a cómo ha cambiado... Yo los avances más fundamentales casi es el GPS y todo eso. No parece que no, pero es... O sea, tractores grandes, y con su GPS, con su autoridad y tal, eso es un avance para los jóvenes que no se van a enterar como otros que hemos entrado en la agricultura de otra manera. Y que lo han sufrido en su momento, e igual que ha cambiado el trabajo en el campo, ha cambiado la vida en el pueblo también. Casi, casi, imagino, a la par. Sí, la vida ha cambiado en el pueblo porque mucha menos gente. Antes veía gente por todos los sitios, ahora no se ve gente. Sí, nos hemos quedado muy pocos. Ahora queda venir al bar a encontrárselos. Sí, sí, a eso. Y bueno, y encontrarse pues en la era antaño, cuando se mete el grano, cuando se vende el grano, que lo juntamos todo, hay un almacenista y tal, pues entonces también es cuando nos vemos, pero si no, no... En fin, es así. Es lo que tiene la vida hoy en los pueblos, que pasan la mayoría, por desgracia. Pero bueno, le vamos a dejar que siga disfrutando del chisme que está tomando, que además en buena compañía se hace mejor, y vamos a conocer precisamente el caso de los que han venido a recuperar el bar. Vale, claro, muy bien. Claro que sí que llevan aquí un par de meses. Claro, porque nos dicen, hemos estado sin bar tres semanas y hemos conseguido que se vuelva a abrir, pero porque ha venido gente de fuera y ustedes es que vienen, no tienen ningún vículo con Espinosa. No, no, yo soy de Valladolid, de Mojados. ¿Y usted? No, yo soy de Villarramiel, de Palencia. ¿Y qué les ha traído hasta aquí? Pues el trabajo, trabajo más que nada, y oyes, mira, ahora hoy en día, pues para que los jóvenes y la gente venga a tomar café y no tengan que desplazarse a otros pueblos, y oyes, y levantemos los pueblos, ya que no hay nada en los pueblos, ¿no? Sí, porque encima ya no es solo es que vengan y abran el bar, que había estado cerrado tres semanas, como nos estaban contando, sino que encima traen juventud al pueblo, porque vemos como una criatura de muy poquito tiempo. Sí, va a cumplir tres meses el día 29. Una niña bien guapa, que es la más joven del pueblo ya, porque ya es una más del pueblo, y seguro que además aquí están los vecinos de Espinosa, encantados de verla cada día. Sí, sí, están encantadísimos. Cada vez que vienen aquí, pues dormida está, oyes, la cogen, se la llevan para allí, para acá, todo el día con la niña. O sea, que encima es de las que se va con cualquiera sin problema. Sí, sí, no lloran ni nada, nada, no da guerra ni nada, aquí en el bar, todavía están por escucharla llorar aquí en el bar. Fíjate que bien, sí que es verdad que habrá quien le pueda parecer raro, dices, fíjate, se van al pueblo y dicen, hacer vida en un pueblo así pequeño, relativamente pequeño como es Espinosa, pero se han venido bien a gusto. ¿Aquí les falta algo? No, nada, de nada, aquí nos han tratado desde el primer día como si fuéramos de aquí de toda la vida, de toda la vida. Nos han tratado, vamos. Estamos en familia todos, es una casa para todos. Claro, porque ellos encantados, porque vuelven a ver el bar abierto, y encima con una niña pequeña, y ustedes, pues porque tienen trabajo, y pueden seguir viviendo en un pueblo, que también todo esto que se habla siempre de las ventajas del pueblo frente a la ciudad y viceversa. Sí, claro, yo a mí me gusta más el pueblo, la ciudad mucho ruido, mucha historia, a mí me gusta más el pueblo, mucha más tranquilidad, que sí, hay muchas menos cosas, pero bueno, hoy en día hay que intentar levantarlo todo. Con idea de quedarse aquí una buena temporada, entonces. Por supuesto, por supuesto. Que sea muy largo. Por supuesto, vamos. Nosotros encantados de la vida aquí. Bueno, pues ojalá que así sea. Muchas gracias a los dos, iba a decir, a los tres, que puedan seguir sirviendo mucho tiempo a los vecinos de la ciudad, de Espinosa y sobre todo disfrutando de la tranquilidad del pueblo y de la vida en familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!